Tu derrota es la mía Y mi fracaso, tu quebranto mujer Mía es tu ruina, tuya mi agonía Tan solo somos un par de perdidos Que no tienen nada que perder Y sin embargo, o tal vez por eso Donde más duele, nos damos los besos A sangre y fuego A sangre y fuego Te parto el alma y me mato luego No tendré piedad de ti No tendré piedad de mí Morir matando Matar muriendo Sin piedad de ti Sin piedad de mí Callejón sin salida Así es esa malsana realidad Si me entregase a ti Si me entregase a ti Me despreciarías Y si te venzo Y si huyo No he de verte Nunca más Me necesitas Me necesitas Y te necesito Como la confesión Como la confesión Necesita el delito Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Como la muerte sueña con alguien vivo No tendré piedad de ti No tendré piedad de ti No tendré piedad de mí Morir matando Matar muriendo Sin piedad de ti Sin piedad de mí No tendré piedad de ti No tendré piedad de ti No tendré piedad de mí No tendré piedad de mí Morir matando Matar muriendo Sin piedad de ti Sin piedad de mí Sin piedad de mí Gracias por ver el video